Buenos días, buenos días. Saludos, buenos días. Saludos, buenos días. Buen día, adelante. Sí, 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 mira, yo estuve, yo estuve escuchando la encuesta que está publicada en el día de hoy. Hay dos encuestas publicadas. Sí, pero es la que da Binader con, con, da Binader con el 53% ganador o algo más. 52. Bueno, esa es el Centro Económico del Cibao, que da con 55% prácticamente. Exactamente. Bueno, es para informarles que es una realidad de que le toca a quien le toca a estas veces. Claro. Y del país. Entiendo que he escuchado personas contrarias del PLD que están, no, que esa encuesta la hicieron por variadas, por sectores, que nada más es perremedita, pero en realidad no se pueden dejar engañar, está reflejado que se va a cambiar de gobierno. No, eso tú no lo puedes asegurar, porque eso es un retrato del momento, y debemos aclararle eso. Por ejemplo, eso es ahora, pero eso de aquí a dos meses puede cambiar o puede aumentar. O sea, tú no puedes decir que va a ocurrir una cosa o la otra, porque eso es ahora. Pero hay un asunto en los estudios estadísticos que la tendencia dice que cuando se dan hacia arriba, eso se mantiene. Y como Luis Abinader no tiene una tasa de rechazo significativa, se mantiene. Esa teoría se escribió cuando no existían las redes sociales. Y el gobierno y el Estado no han hecho nada para cambiar, todos los días es peor, todos los días meten la pata más grande. Por lo tanto, el cambio va, eso es así. No, o sea, a menos que pase algo extraordinario, podría cambiar la tendencia, pero es lo que se estila. A menos que pase algo extraordinario que afecte e impacte al partido que está. Claro que sí, pero que tú sabes, porque pueden pasar muchísimas cosas de aquí a allá. Quiero ponerle esta imagen, por favor, que le envíe al WhatsApp, que en referencia, tú preguntabas ayer, Jan, ¿para qué fecha? Y los amigos televidentes, esto te dice, el de Carolina Medina, esto te dice el comportamiento de un presidente, de un órgano que organiza las elecciones. Danilo Medina está ungido por el voto popular. Ese es el que está haciendo las elecciones, para que usted vea qué garantía. Ah, pero espérate, 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 un momentito. Vamos a ver el contenido semántico de esa frase. Está ungido por el voto popular. ¿Qué significa eso? Él no dijo que él es ungido. Dijo que está ungido por el voto popular. Si tú ves el contexto y el contenido semántico de eso, él está hablando de que él está protegido. El contexto semántico. Porque fue elegido en democracia. No defienda lo indefendible. El contexto semántico del pueblo. No defienda lo indefendible. Tú sabes qué dice el pueblo. No, pero yo no te defiendo lo indefendible. Tú sabes qué dice el pueblo, Carolina. Juan, ¿tú sabes qué dice el pueblo sobre eso? Se le vio el refajo. Bueno, él está ungido por el voto popular. Vamos a escuchar a Fulvio Ureña en este momento. ¿Qué nos tiene Fulvio? Señores, hoy no me dejaron hablar. Hoy no me dieron mi tiempo. No me dejaron hablar, no me dieron mi tiempo, pero miren lo que va a pasar. Y es pa' afuera que van. Y es pa' afuera que van. Como quiera. Los cacerolados. Me dejen hablar o no me dejen hablar o me dejen hablar. Mañana te toca primero. Y es pa' afuera que van. A qué hora le toca mañana. A qué hora le toca mañana. A temprano. Señores, miren. Dale primero. El candidato oficialista inundó todas las redes y los espacios de radio y televisión de anuncio diciendo todas las cosas que él ha hecho. Yo hice. Yo hice. Yo hice. Eso está muy mal. Yo hice. Yo hice. Eso está muy mal. Primero violando la ley electoral. Eso está muy mal. Que dice que no está abierto el espacio. Dice que Gonzalo hizo. ¿Qué es eso? La Junta Central Electoral que defiende ayer ya. No había tomado acciones si no fue por el PRM. Tuvo el PRM que someter una instancia. Yo te reto a que tú saigas de aquí a la salida de la... A que tú saigas de aquí a Controban. A que vas a encontrar. No autorizadas por nosotros. Gente que aparecen y ponen. A usted, ciudadano, saigas de aquí a Controban. También me va a quitar el tiempo. A que vas a encontrar más valla de Luis Abinader que del PLD. Eso es increíble. Sí, hay más. Hay de ese cuerpo. Hay más. Eso es increíble. Entonces, señores, una persona que continuamente está violando la ley, una persona que no le importa violar la ley, ¿qué es lo que busca en una candidatura presidencial? A que si llega va a hacer lo mismo. Y estando en el Estado también lo hizo. Lo cambian. ¿Con qué? Con esos contratos de grado a grado sin licitación. ¿Con qué? Con las sobrevaluaciones de las horas. De eso es el que tiene que hablar. Claro. Por eso aparece en todos los estudios estadísticos, en todos los estudios estadísticos y en esta encuesta de ayer, en las dos, que la corrupción es lo que más ha motivado a los jóvenes a ir a votar, porque los jóvenes entienden, el 94% de los jóvenes entiende que la corrupción es lo que le ha hecho más daño a este país. Y como ya no hay tiempo, mañana yo voy a continuar con mi tema, porque como quiera. Es para afuera que van. Vayan a ver, pónganle una cuestión del PRM ahí. Pónganle la cuestión del PRM. En primera vuelta. Una bandera ahí. Eso dicen las estadísticas, primera vuelta se va a Luis. Ahí te lo compro. Yo soy de los que dicen que se van, pero no necesariamente por lo del PRM, es porque necesitamos un cambio. Si el PRM lo hace mal, también se van. Pero tú puedes decir que, por ejemplo, que sea Luis, ¿cómo se llama? Guillermo Moreno. Yo albergo la esperanza, yo albergo la esperanza que lo vamos a hacer bien. Y si no lo hacemos bien, que nos saquen. Sí, para afuera también. Vamos a ver que nos dice la gente. Tenemos mucho WhatsApp. Es el programa que más se ve de la bolita del mundo. De mañana.